En este momento Bueno, en este momento estamos en el santuario de Cocharcas y acá empezamos a apreciar la aparición de la Virgen un mural tan hermoso, realizado por los mayordomos 2008 que lo hicieron con mucho cariño, amor trayendo a un pintor de detalle internacional de la Escuela de Bellas Artes para poder grabar estas imágenes tan preciosas e ilustrativas sobre la aparición de la milagrosa Virgen de Cocharcas acá se puede apreciar la aparición en el cerro acá aparte de sus costumbres, también reflejadas y pintadas acá en este hermoso mural un mural muy ilustrativo hecho con una proyección turística para este pueblo acogedor de Orcotuna acá tenemos también la Virgen en fibra de vidrio que está protegiendo su pueblo un pueblo hermoso y acogedor como es Orcotuna la Virgen, la Madre de todos los ercotuneños y protectora a la vez este es un mural muy encantador visto queremos que sea muy apreciado por todos los visitantes se vayan contentos y felices con estas imágenes donde también vamos a poder apreciar ahora es la tradicional corrida de toros donde podemos ver a un abelino capeando a ese toro negro en la plaza de toros acá algo que no pudo pasar desapercibido también una de las costumbres muy conocidas por todos los ercotuneños para que lo conozca el mundo, el tradicional cortamonte ahí podemos apreciar al monte vestido con bonitos regalos los padrinos con su infaltable cervecita para festejar y bueno, ahora podemos ver acá al final el último recuadro del mural aquí también es el patrono de Orcotuna padre de los ercotuneños San Francisco de Asís con su fiesta tradicional que es en octubre una obra, como le digo hecha por los mayordomos 2008 mayordomos que lo hicieron con mucho cariño y dedicación para dejar algo al pueblo de Orcotuna un granito de arena que así sirva de ejemplo y motivación para lo que nos sucede muchas gracias gracias